A muchos de nosotros nos alegraron la infancia. Con luchas ficticias que parecían de verdad, estos personajes nos hicieron pasar momentos inolvidables. En 1962, Martín Caradajean decidió darle inicio a este proyecto, Titanes en el ring. El 3 de marzo de aquel año comenzó a emitirse este mítico programa con un éxito que se mantuvo hasta 1988. La mayoría de las emisiones fueron transmitidas por Canal 9. Los luchadores que pasaron por este hermoso ciclo fueron muchísimos. Por eso vamos a nombrar a algunos de los más relevantes. En primer lugar, al que recién dijimos que fue su creador, Martín Caradajean, Caballero Rojo, Ararat el Armenio, La Momia Blanca y La Momia Negra y Rubén Peucele, entre muchos más. Caradajean, creador de este ciclo que convocaba miles de personas, especialmente del público infantil, nació en 1922 en San Telmo. Debió trabajar desde muy chico, ya que la situación económica de su familia no era la mejor. A los 6 años aprendió lucha greco-romana. Ya de adulto, en aquella década del 60, inspirado por este tipo de catch en Estados Unidos, pero que en Argentina no tenía el mismo éxito que en Norteamérica, trató de introducir el programa en la pantalla chica, aunque siempre recibía una respuesta negativa. Pero si había algo que caracterizaba al inolvidable luchador, era la astucia y la constancia. En aquellos años, Alberto Olmedo interpretaba al Capitán Piluso, un personaje amado por los niños. Caradajean desafió a Olmedo a un combate que en realidad sería algo cómico, y luego de algunos ensayos, se llevó a cabo la lucha entre ambos, la cual fue muy publicitada por los medios. Aquel día, el Estadio Luna Park estuvo repleto para observar lo que Canal 9 llamó el combate del siglo, y que finalmente fue triunfo del Capitán Piluso, aunque para Martín Caradajean fue una victoria, porque le abrió la puerta de entrada a la televisión. Y así comenzó Titanes en el ring. Era tanto el éxito del programa, que muchas grandes marcas querían publicitar en el mismo. En un principio, no estaba destinado a un público exclusivamente infantil, pero este éxito tremendo hizo que Titanes pase a un horario más adecuado para los niños, ya que inicialmente era transmitido a las 11 menos 20 de la noche de los sábados. El éxito se vio reflejado también en juguetes, giras por América Latina, estadios llenos y también dos películas. En 1973, se estrenó Titanes en el ring, un film cinematográfico dirigido por Leo Fleider. La troupe de Titanes se hace amigo de una niña, e intervienen cuando el padre de ella es secuestrado. En 1984, la pantalla grande proyectó Titanes en el ring contraataca, esta vez con la dirección de Máximo Berrondo, y en esta ocasión, los Titanes deben enfrentar a una banda que pretende robar el sarcófago de una momia. Si bien el ciclo con la mayoría de los luchadores originales se emitió hasta 1988, lamentablemente en 1986 Martín Caradajean sufrió la amputación de una de sus piernas, lo que lo obligó a retirarse del ring. En los años posteriores, de la mano de su hija Paulina Caradajean, se reflotó este proyecto. Aunque para muchos de nosotros, por lo menos los que ya andamos cerca de los 40, no hubo ninguno como este. Y aunque el día 27 de agosto de 1991 pasó a la eternidad desde este humilde canal, le damos las gracias a Martín Caradajean por haber hecho este hermoso programa que nos dejó miles y lindos recuerdos. Si este especial les ha gustado, queridos amigos, como siempre les decimos, les pedimos de todo corazón que nos brinden su apoyo, dándole me gusta, dejando un comentario acá abajo. Si pueden, pero sobre todo si quieren, compartiéndolo en sus redes sociales. Y si así lo desean, no olviden suscribirse activando la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo, YouTube se los notifique. Como siempre, fue un verdadero placer y esperamos verlos en el próximo especial. Un abrazo grande. Chau. 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 Chau.